Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor, voy a mostrar la velita acá, pero no se veía. Capri, empezó enero para vos, vamos a ver las energías que hay para esta primera quincena. Primero te voy a hacer una canalización con los Yosen, voy a empezar a mezclar, igual ya están remezcladas las cartas, simplemente lo hago acá para que vean que es todo azar. Capri, vamos a ver qué dicen estas cartas para vos, para esta primera quincena, sol, luna, ascendente, Venus, conectá conmigo, fíjate que es adecuado a tu vida, a tu situación, a lo que estás pasando y que lo demás vuelva al universo Capri porque es para otra persona más. Vamos a sacar tus cartas Yosen para ver la canalización y luego seguimos con los vídeos de expareja para esta primera quincena, le vamos a preguntar, Tarot, ¿qué siente, qué piensa y qué era al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, Capricornio? Canalización 2021 para enero Con cartas Osho Zen A full la llama Vamos ahí Vamos otra Hermosas cartas te salieron Capri, déjame decirte Se ve acá un nuevo comienzo, un renacer, una renovación energética Claramente te vas a animar a hacer muchas más cosas Se ve que tomas coraje, valor para hacer lo que te gusta, para vivir tu vida, para amarte a vos mismo, vos misma Eso está buenísimo Capri Después se habla sobre la paciencia que tuviste en muchas situaciones y que Claramente este año vas a lograr cosechar esos frutos El vacío es lo mejor que te puede salir en el Osho Zen La carta negra Es la carta de la muerte encima Pero estamos hablando acá de claramente Cuando ya bajaste y tocaste profundo Que solo te quedaba subir Y bueno, claramente estás subiendo Estás emergiendo Estás renaciendo Capri Vas a vivir momentos de mucha intensidad De tu propio fuego Fíjate si te puedes hacer una carta astral O carta natal De acuerdo a como sea en tu país Y puedes tener mucha data De qué signos rigen cada planeta que tenés Entonces, no sé Yo por ejemplo soy de Pisces Con nacionalidad en Acuario Luna en Libra Y después tenemos Venus Marte, Júpiter Todos los planetas Y si tenés signos de fuego en tu carta astral Que lo veo mucho en esta lectura Creo que eso es lo que más te va a impulsar A tirarte a la pileta Y a jugártela Y a hacer lo que a vos te gusta A ganar por todas Capri Lo siempre y lo ordinario El mensaje que me da esta carta Es que más allá de tu alza Que va a ser notoria Porque es muy probable Que evoluciones económicamente también Que nunca te olvides de tus orígenes Hermosa canalización para vos Capri Enero 2021 Vamos a sacar las cartas ahora De ex pareja Preguntándole al tarot Qué siente Qué piensa y qué hará al respecto Pero están súper mezcladas Qué siente Qué piensa Qué hará Y ahora desplegamos con Rider White Rosa Cruz Qué siente Qué piensa Qué hará Primer quincena de enero 2021 Claramente rige a partir de ahora Que la estás viendo Por algo llegó el mensaje Ahora Sí Bien Perfecta tu lectura Primero principal Voy a decirte los signos Fuertemente involucrados En esta lectura Que son de tu expareja No solo signo solar Que es el signo que más conoces Sino también puede estar En algún planeta Así que siempre hay alguna conexión ¿Sí? O también puede pasar Que sea una lectura espejo Que te sientas súper súper Identificada o identificado Ok 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 Bueno Bien Los signos que veo son Tauro Escorpio Libra Géminis Acuario Leo Bien Esos serían los signos ¿Sí? Bien En cuanto a los sentimientos Capri Déjame decirte que esta persona Tuvo un cambio Un cambio radical En cuanto a lo que sentía ¿Sí? A ver Si sentía enojo Ya no lo siente Si sentía odio Ya no lo siente Hay cosas que ya maduró ¿Sí? Y esos sentimientos Hicieron que claramente El recuerdo que tiene Esta persona De vos Sea mucho más positivo ¿Sí? Ya no tiene rencor Ya no tiene esa sensación De Amargura O de sabor amargo Al acordarse de vos Y eso es Lo mejor que te puede pasar Porque esa energía negativa No influye en tu vida ¿Bien? Para que vos puedas Claramente Seguir adelante No me sale ninguna copa Y cuando no salen copas Lo más fácil De explicarlo Es que Bueno No veo acá Una persona Que esté enamorada ¿Sí? No sé cuánto tiempo Hace que te separaste No importa el tiempo Porque es la energía Que esta persona En este momento Emana Lo que le pregunté Al tarot Y me está diciendo No está enamorada Y claramente Este desamor Que tiene Fue por un desgaste Súper desgaste Que tuvo ¿Sí? Extra desgaste Muchas cartas de agobio Pero que ya no lo tiene Ese agobio Pero se ve que Se ve que la pasó También pobreza Me sale O bueno Estrés Humor Cambiante Te podría decir En definitiva Ese desamor También es consigo mismo ¿Sí? Así que bueno Claramente Acá hay mucho por sanar Todavía Capri ¿Ok? También se ve Una persona Que quizás No conecta Sentimentalmente Como Lo Normal Vivido Como por ejemplo Bueno La monotonía Perdón Monotonía Monogamia O la pareja Que Bueno Se Juran Amor eterno Y Fidelidad Eso Para esta persona No 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 Existe Digamos Es como Que bueno Hace lo que quiere Y listo ¿Sí? Para no ir tan En detalle Cada uno Bueno Que entienda Lo que tenga que entender Y que tome Lo que es para su vida ¿Sí? Ok Sentimentalmente Entonces no vemos acá Alguien enamorado Ni que esté Loco de amor O loca de amor O que esté Tampoco se lo ve triste Es como que está empezando A bueno Encaminarse En cuanto a la mente Acá ¿Qué te puedo decir? El área de la mente Me habla sobre una persona Que entendió Me sale dos veces La misma carta Y Perdón En las cartas Yo sé También me había salido El papa Yo dije El arcano mayor De la muerte Es el papa ¿Sí? Que bueno Me da ese mensaje El mensaje De lo que aprendí Y lo que maduré Al haber aprendido ¿Sí? Ojo Capri Que puede ser un mensaje Para vos también ¿Sí? Mentalmente Yo diría Que no te estalquea Las redes sociales Que no está Constantemente Pensando en vos Entonces Las cartas Me hablan mucho De una persona Que más allá De que realmente Tuvo sentimientos Se ve Porque me sale En la carta De los enamorados En la acción Así que Cuando sale esta carta Habla del compromiso Sentimental Que tuvo en su momento O de una relación Que es súper larga También te podría decir O que fue súper larga Esta persona Es como que tiró la toalla Te podría decir Como que dijo Bueno Paso página Porque hay un muro Una pared Que no puedo atravesar Y entonces Ese muro Está ¿Sí? Acciones a futuro Ninguna Ninguna No veo que se acerque Ni que te busque Ni que te llame Ni que te estalquea De redes sociales Ni que te ponga un like No veo nada de eso En la lectura ¿Sí? Pero esta carta Tiene muchos significados Obviamente Más si es egipcia Tenemos para leer Todo Los tres planos Las firmas Estas son las firmas De los ángeles Las cartas hebreas Los códigos Los códigos hebreos Bueno En fin Pero esta carta Que es Los enamorados Esto es para Para mis alumnos De 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 tarot Que miran todas las lecturas Más si son de los signos Sé que tengo muchos Tengo dos o tres Alumnos de Capri Así que van a estar mirando Saludos Acá se llama la indecisión Y es la carta De los enamorados ¿Sí? El arcano mayor Número 6 ¿Por qué se llama La indecisión En la carta egipcia? Mira Mira Porque claramente Esta persona Todavía no te olvidó Déjamelo decirte Capri Lo siento Pero bueno No te olvidó Te sigue teniendo Como referente En cuanto Al pico máximo Que tuvo De sentimientos Que fue cuando Estaba con vos Entonces Claramente Seguís estando En su mente En su corazón En todos lados Por más que Está tratando De Disimularlo Y apantallarlo Y siento Una gran Muralla Entre ustedes En este momento ¿Sí? Esta es la de Rider White Los enamorados Recomiendo Para empezar Las lecturas Comprarse Un deck Rider White Este es Rosa Cruz Pero tenés Un montón De variedades Pero casi todos Tienen el mismo dibujo Los enamorados Y En Tarot egipcio Acá Está súper claro Que es La indecisión De que no sabe Qué hacer Si volver al pasado O seguir El presente En el futuro Bien Todavía Sigue estando Conectado Conectado Con vos Capri Me encantó Tu lectura La verdad Que estoy Fascinada Por las cartas Que salieron No es muy Positiva En el sentido De que Si estás Anhelando Un regreso O comunicación Realmente Para esta quincena Capri No lo veo ¿Sí? Bueno Cada uno Sabrá Por lo que Está atravesando Yo realmente Yo realmente Conecté Veo una persona Que Como para decirte Algo súper positivo A la lectura Que Que logró Comprender Cosas que quizás Antes No le daban importancia Y te pudieron Haber llegado A dar mucho dolor ¿Sí? Capri Si te gustó Dejame algún comentario Mientras que sea Con buena onda Lo dejo en el canal Si todavía no te suscribiste Hacelo ahora Activa la campanita Dame tu apoyo Con tu like Y nos vemos En otro video De expareja Primera quincena De enero 2021 No lo puedo creer Capri Te mando un beso En nombre Hasta luego Adiós Adiós